La mente es pasado. La mente solo piensa que hay un problema. Es la naturaleza de la mente iniciar historias y apegarse a ellas y continuar apegada a ellas. Uno debe percatarse de esto y ver que nunca puede haber una respuesta en la mente. Por lo tanto, si no hay ninguna respuesta en la mente, ¿qué debe suceder? Cualquiera que sea la dirección que tomes debe estar en la mente. Así que punto final. Al ver esto incluso en una fracción de segundo, sabemos que no hay nada malo en este momento, salvo que estamos pensando en ello. Entonces, después de eso, ¿qué importa si la mente está ahí o no? Porque si la mente ha sido vista y entendida, no se va a producir la misma creencia, de la misma manera que el entendimiento de que el cielo azul no es realmente azul. Pero aún sabiendo eso, lo vemos como azul y lo reconocemos cuando decimos, ¡qué hermoso cielo azul! Pero sabemos la verdad de ello. Como dice la Escritura, Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad sobre ti mismo. Verás que siempre fuiste libre. Solo hay una aparente creencia errónea. Ignoramos nuestra verdadera naturaleza y creemos en la apariencia. Si has llegado hasta aquí, es porque realmente estás interesado en la liberación. Te recuerdo que en el canal tenemos varios videos que pueden ayudarte para alcanzar este propósito. Divulgación, un canal de grandes maestros. El pensamiento es tiempo que aparece en lo atemporal. Bueno, mirándolo desde otro ángulo, aquí mismo, ahora mismo, todo el mundo está respirando. El corazón de cada uno está latiendo. La sangre está fluyendo por el cuerpo. El pelo está creciendo. Las uñas están creciendo. Las células están siendo reemplazadas. La comida está siendo digerida. ¿Alguien está haciendo algún esfuerzo por eso? ¿Hay algún yo o idea en la mente diciendo, tengo que realizar la próxima respiración, tengo que hacer latir mi corazón, tengo que digerir mi comida, o está aconteciendo sin esfuerzo? ¿Existe una innata inteligencia intrínseca, una energía dentro de esa manifestación llamada cuerpo que está haciendo correr la sangre por tus venas en este momento? ¿No está moviendo el diafragma hacia abajo para que entre el aire y luego empuja hacia arriba para expulsar el aire? ¿Está tomando todo el alimento y todas esas diferentes cosas que las células necesitan? Puedes sentir esa energía. Puedes sentirla en tus manos y en tus dedos del pie. Puedes sentirla allí, palpitando, latiendo. La vivacidad está latiendo y palpitando a través de este patrón de energía en este momento, sin esfuerzo. Nadie está haciendo un esfuerzo para hacerlo. La respuesta no está en la mente. De aquí una pequeña historia. Está el viajero en el desierto. Hace mucho, mucho calor y tiene sed. A lo lejos hay un árbol solitario. No sabía que se trataba de un árbol de los deseos. Él va y se sienta debajo de él y piensa. ¿Qué bien se está aquí? Ahora solo desearía tener una bebida fresca. Y de pronto una bebida fresca aparece en su mano. Oh, fantástico, dice. Ahora si tuviera una cama blanda para descansar y beber esto con un poco más de brisa que me abanique. Pero es aquí que una cama blanda aparece, así como una doncella con un abanico que le abanica. Oh, esto es estupendo. Ahora todo lo que necesito es una buena comida para acompañar todo esto y todo estará bien. Y de repente una abundante comida aparece. Entonces la mente dice. ¡Ey! ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Tal vez es el diablo. Y el diablo aparece. Entonces la mente dice. ¡Oh! ¡Me vas a comer! Y lo hace. Así que cuando todo va bien, la mente por sí misma quiere cuestionar. Este es el patrón usual. La respuesta no está en la mente. Punto. Si comprendes eso, ¿qué sentido puede tener eso? Sin sentido. Correcto. Suscríbete. Y punto final.